Hicimos un avance que fue una locura porque la gente, bueno, estábamos vosotros en Viena y lo viste, bueno, pues había, mira, colombianos, ecuatorianos, toda la gente ciudadamericana que hay aquí. ¿Has echado en falta algo de los bolsillos o no? Calla, calla, que yo creía que se venía abajo el practicable, digo, nos hundimos todos aquí. Esa es otra imagen también, ¿eh, Sergio? Bueno, y había de todas las nacionalidades gente que venía aquí a, que se sentían españoles. Yo también quiero contar una cosa, en Viena...